Aquí, para bailar, bailar esta bachata, mi amor Ven a mi lado, corazón, baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué, eres mi sueño de mojar, mi sueño de mojar Bailar esta bachata es lo que me desata contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Baila esta bachata Ven a mi lado corazón, baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué, él es mi sueño de mojar, mi sueño de mojar Baila esta bachata, es lo que me besara Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Baila esta bachata Baila esta bachata, es lo que me besara Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Baila esta bachata Baila esta bachata Baila esta bachata Es lo que me besara Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Baila esta bachata Baila esta bachata Baila esta bachata